Muy buenos días, llegó el momento de dar inicio ya al encuentro virtual. Cierre y cero exporta ahora, ahora agromercado, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, les da la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro virtual, denominado Economía Circular, aplicada en la industria láctica. Esta vez desde la sede La Libertad. Antes de dar inicio ya a este encuentro virtual, quiero informarles que tenemos el cuadro de chat y de preguntas a total disposición para que ustedes, mediante esta herramienta, puedan hacerle llegar sus comentarios y o preguntas a la ponente. Quien, terminada la ponencia, valga la redundancia, hará comentario o responderá las mismas. Iniciemos desde ya este encuentro virtual. Reitero, el día de hoy desde sede La Libertad, el tema Economía Circular, aplicada en la industria láctica. Para que nos dé las palabras de bienvenida, yo quiero invitar al ingeniero David Plasencia, jefe de sede La Libertad. Muy buenos días, gracias Pablo. Un saludo para todos los que están conectados, en especial para las organizaciones en las cuales intervenimos. Son nuevas organizaciones a partir de este año. Se están conectando desde sitios muy lejos de aquí de La Libertad. Estamos hablando de cuatro, cinco, seis horas. La Asociación de Guailías, de Marcabal, Perla del Paraíso. Todos ellos están interviniendo en esta reunión. Bueno, sabemos también que este es un tema muy, muy importante, el cual le ayuda a reducir costos significativos a la industria láctea, como también la diversificación de nuevos productos. Bienvenidos y espero que este webinar, este seminario, sea de su provecho. Gracias Pablo. Gracias David, gracias por la organización también de este webinar. Ahora sí queremos presentar al oponente del día de hoy. Tengo el gusto de saludar a Nathalie Cometant, que es parte del equipo y staff de Sierra y Selva Exportadora. Gracias Nathalie por estar con nosotros. Estamos atentos y excelente exposición. Gracias Pablo, gracias a todos y a todos los que están conectados esta mañana. Bueno, es un gusto estar aquí nuevamente, compartiendo con ustedes las experiencias, conocimientos. Y bueno, es un tema bastante importante y de bastante incidencia en la actualidad, ¿no? Así que vamos a abordar de provecho para todas las organizaciones que nos acompañan tanto en La Libertad como en Perú. Genial, bueno, el tema de hoy, como ya lo venían anunciando, es economía circular aplicada a la industria láctea. Pero para nosotros entender un poquito qué es economía circular, en base a qué se fundamenta, tenemos para mí tres leyes muy importantes que aplican y que promueven esta parte de la economía circular. La primera es la ley número 1278, que es la gestión integral de residuos sólidos. en donde se expone la segregación obligatoria en todos los puntos, entidades, ya sea colegios, para poder separar los residuos, ¿no? Para así poder contabilizarlos y además reducir, valorizar y disponer como última opción todo lo que se genere durante cualquier tipo de proceso industrial, artesanal, comercial. Esta ley asume las competencias en el Ministerio del Ambiente. También tenemos la ley 3988, que es la de reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Esta ley, si bien es cierto, aplica a reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios en toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Bueno, el consumo humano, porque estamos hablando de la industria alimentaria, pero realmente esto se aplica a todas las cadenas industriales, tanto la integral de residuos sólidos, pero la de pérdidas y desperdicios en toda la cadena de consumo humano, ¿no? Es el envidagri, el encargado de promover las capacitaciones, de implementar nuevos programas, de analizar, medir y ver qué opciones o qué soluciones o alternativas hay para reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos. También está la resolución ministerial 0077-2024, que ha sido promulgada por el Midagri recientemente, hace unos días, en donde esta resolución ministerial trata sobre el desarrollo sostenible de los sistemas de producción ganaderos, netamente enfocados a la ganadería, evitar el uso inadecuado de los recursos naturales e impedir la deforestación. Básicamente son estas tres leyes y resoluciones las que nos amparan para nosotros poder seguir en este camino que es la circularidad, ¿no? Entonces yo quiero aclarar primero, en la ley 3988 hablan de pérdidas y desperdicios, que también se va a hablar más adelante. Es bueno recalcar cuál es la diferencia entre pérdidas y cuál es la diferencia en desperdicios. ¿Para qué? Para nosotros tomar mejores decisiones. Por ejemplo, las pérdidas de alimentos se trata en aquellas que se generan durante el suministro, el proceso de suministro, a excepción de la venta y la compra, ya que la venta y la compra ya es decisión propia de cada persona y eso ya se genera el desperdicio. Por ejemplo, hay una pérdida por un derrame, hay una pérdida por que un lote estuvo observado durante la producción. Esa es una pérdida de alimento. Un desperdicio de alimento vendría a ser cuando yo, por ejemplo, no controlo mis compras semanales y yo utilizo un kilo de X alimento, ya sea fruta o pollo o lo que sea, y normalmente lo más perecible es la fruta y el que se descompone con mayor facilidad en algunos casos. Yo digo, voy a consumir un kilo de fresa y realmente toda esa semana no estuve en casa, nadie la consumió y al final eso que nosotros compramos se termina desechando. Eso vendría a ser el desperdicio para saber comparar con lo que es una pérdida. ¿No? Entonces, si bien es cierto, hemos escuchado que la economía circular, la bioeconomía, la sostenibilidad, etcétera, pero si bien es cierto, la mayor parte de producciones que se generan en la parte no solo de alimentos, también hay textiles, hay el tema de construcción, etcétera, normalmente el modelo de economía que estamos... aplicando actualidad y que poco a poco están mirando es la economía de alimento lineal. ¿A qué se refiere con una economía lineal? A que se extrae del medio ambiente o de la naturaleza la materia prima, se procesa, se consume y se desecha. Básicamente el modelo de la economía lineal de alimentos se conforma en un usar y tirar. Entonces, nosotros cogemos los recursos de la naturaleza y al final desechamos. Entonces, ¿qué es lo que promueve un poco la economía circular? Es que nosotros las materias primas que extraemos, las producimos, las consumimos, estas se inserten nuevamente en la cadena bajo una reutilización, reciclaje o revalorización de lo que se genere durante el proceso, es decir, de los residuos que se generen, ¿no? Por ejemplo, los residuos o materiales descartables para crear nuevos productos. Y también igual, ¿no? El capital natural, los recursos y flujos renovables puedan ser minimizados y esto también favorezca a la minimización de riesgos de contaminación y gestión de flujos renovables. Como ven en la parte izquierda, tienen el círculo en donde las materias primas no solo se consumen y se desechan, sino se insertan nuevamente en la cadena para una reutilización o reaprovechamiento. ¿Esto para qué se hace? Básicamente, el reaprovechar todos los residuos ayuda a extender el ciclo de vida de los productos. Así, reducir los residuos al mínimo y crear un valor adicional. Que contrasta mucho con el sistema de economía lineal que es el de usar y girar. Pero esto también, ¿cómo nos favorece ya? Es muy bonito que nosotros les digamos que la economía circular, reinserción en la cadena, pero realmente como productores lo que les interesa es generar un valor. Si bien es cierto, reaprovechar los residuos es una labor aparte, si al productor como tal no le genera un valor, no le genera una ganancia, no va a ser del tanto atractivo tampoco para ellos. Porque ya tienen ocupado el mayor tiempo de su día en todo lo que es la producción. Entonces, tratar algo para que al final no les genere ningún tipo de valor no sería muy conveniente para ellos. Es por eso que la economía circular busca crear un valor adicional. Es decir, que al reaprovechar todos los residuos, también me genere a mí una ganancia económica. Bueno, ¿pero por qué se habla sobre economía circular? Porque realmente los números de desechos, desperdicios, pérdidas de alimentos a nivel mundial es alarmante y ha venido en ascendiendo, ¿no? Por ejemplo, el 17% que son más o menos 931 millones de toneladas de alimentos se desperdician o se pierden durante los procesos industriales. Este porcentaje es a nivel mundial. ¿En dónde se pierden? Como les dije, en pos cosecha, en nacimiento, transporte. Ahí es una pérdida. ¿Y cómo estamos en el Perú? Más o menos de toda la producción de alimentos, ya sea agrarios o de procesos industriales, casi la mitad, que es 47,6% de alimentos, son desperdiciados en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Mejorar los sistemas de alimentación. Tener políticas públicas gubernamentales que a la vez nos permitan tener estrategias tanto del sector público como del privado para poder reducir este porcentaje de desperdicio de alimentos. Ya que el Perú se encuentra dentro de… Las familias peruanas se encuentran dentro de una situación de inseguridad alimentaria más grande. Somos el país con mayor inseguridad alimentaria en toda Sudamérica. Más o menos tenemos 51% de familias peruanas que se encuentran en esta situación. Entonces, es por ello que se buscan las estrategias para poder reaprovechar estos desperdicios, estas pérdidas, siempre y cuando mantengan aún la calidad para el consumo humano. ¿Quiénes están involucradas? El banco de alimentos, las ollas comunes, muchas veces, en algunos casos, nos permite reaprovechar todo lo que en alguna industria de alimentos que todavía el producto tenga la calidad necesaria para el consumo humano en que se pueda reaprovechar de alguna manera. Básicamente, el porcentaje va así. El desperdicio de hortalizas es un 50%, de frutas es un 40%, de pescados un 35%, de cereales un 30% y la parte que nos interesa a nosotros, que es carnes y derivados lácteos, es un 20%. Entonces, sí es un nivel considerable dentro de la industria láctea, ¿no? Por ejemplo, el principal producto que nosotros tenemos de desecho o residuo, por llamarlo de alguna manera, en la industria láctea es el lactosuero. Pero no solo se genera el lactosuero durante toda la cadena, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen, más o menos, de un panorama de lo que indica la producción lechera. ¿No? Desde que en parte, desde el agente productor de leche, que es la vaca. La vaca va a necesitar, ya les voy a explicar también más adelante, va a necesitar recursos naturales para que se pueda producir la leche, ¿no? Entonces, tenemos el procesamiento, que en esta parte del ordeño o en esta parte del transporte, también se pueden dar pérdidas, ¿no? Pero ya en esta parte de los productos finales, ahí se generan los desperdicios, ¿no? Y si bien es cierto, en toda esta cadena se van a generar residuos, tanto en la parte inicial como en la parte final, que son los productos, ¿no? Entonces, hablábamos que el principal subproducto es el lactosuero. Si bien es cierto, la industria láctea es la principal economía, por llamarla de alguna manera, o la fuente de ingresos de muchas familias peruanas, y sabemos que la leche es un alimento rico en proteínas, rico en calcio, en minerales, etc. El lactosuero también viene a ser un residuo que se genera mayormente en la producción de queso. Más o menos el valor es de 10 a 1, o bueno, entre 8 a 12, como crea aquí, pero más o menos entre 9 a 10 a 1. Esto quiere decir que cada 10 litros de leche se utiliza 1 para la producción de quesos, y 9 se convierten en lactosuero. Eso estamos hablando más o menos de un 90%, alrededor de un 90% de toda la leche que se produce en cada unidad productora, en cada planta, ya sea artesanal, ya sea grande, se produce un 90% de lactosuero, ¿no? Bueno, el proceso de lactosueros, ya que estén los que trabajan en lo que es la industria láctea, pueden conocer que se genera a partir del cuajo, ¿no? Porque se agregan ya, en algunos casos, cuajo, en algunos casos, enzimas, y va a depender mucho qué tipo de suero se genere. Entonces, se hace el corte de la cuajada, donde vemos dos fases, la fase sólida y la fase líquida, que sería el lactosuero, que está compuesta por caseína, que es la proteína de la leche, tiene lactosa, tiene minerales, entonces más o menos tiene el valor de un 50-55% del valor nutricional que es la leche, ¿no? Entonces, esto de aquí pasa a la mesa de elaboración, donde hay un drenaje, y posterior al prensado, donde también se obtiene parte del suero, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Nosotros, como productores lácteos, tenemos la opción de desecharlo o consumirlo. Si bien es cierto, el desecharlo, más o menos, para que sepan, un kilo de queso, contamina igual que aguas residuales de cuatro personas aproximadamente. Pero el consumirlo, también hay que saber cómo consumirlo, es beneficioso porque tiene, como les dije, este valor nutricional. El aporte nutricional es de proteína y calcio normalmente, pero también tiene minerales, tiene lactosa, que más adelante les voy a explicar que hay procesos en donde se puede recuperar todas esas proteínas, todas esas minerales, para poder obtener otro tipo de alimento, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto, el lactosuero se puede aprovechar desde la cadena artesanal como de la parte más industrializada, ¿no? Por ejemplo, el uso del lactosuero se puede hacer en polvos, proteicos, biomasas, biocombustibles, pero en el caso de la quesería artesanal, no contamos, no se cuenta con esa infraestructura y ese equipamiento que se necesita para que se puedan producir esos productos de valor agregado que serían un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba al inicio, la cadena parte en lo que son las vaquitas. ¿Cuáles son los recursos que se utiliza? El agua, ¿no? Y aquí la leche tiene más o menos un 87% de agua. Una vez que pasa el proceso que es el queso o cualquier derivado lácteo, se genera el suero, ¿no? También hay un proceso que en algunas plantas más grandes se puede hacer leche en polvo, proteínas de leche, etcétera, ¿no? Pero también se puede extraer esto de acá, las proteínas de leche del suero, ¿no? Por eso tenemos proteínas del suero, permeato del suero, que es una biomasa, o lactosa también. Bueno, continuando con la cadena, tenemos también los desechos que se generan durante el proceso, ¿cuáles son? El agua residual para lo que es este lavado de, que proviene del lavado de instalaciones, del lavado de equipos, ¿no? Entonces, estos residuos que se generan también durante el proceso puede servir bajo un tratamiento para hacer aguas recicladas como propiedades, que sobre todo, que esas aguas al ser tratadas no sean un riesgo también ambiental, porque no se trata solo de reaprovechar el agua tal cual sale del proceso, ya que esas aguas residuales que salen del proceso de lavado, como les decía, de equipos e infraestructuras, viene cargada de materia orgánica, ¿no? Entonces, la materia orgánica realmente es perjudicial para el medio ambiente. Y el lacto suero también tiene mucha carga orgánica, que si nosotros al final, tanto las aguas como el lacto suero, las desechamos sin ningún tipo de tratamiento al medio ambiente, a los cultivos, y llega a fuentes de agua, esto es altamente contaminante, ya que la carga orgánica hace que el DBO y el DQO y el DBO de estos líquidos, influentes, es alto. ¿A qué me refiero con DBO o DQO? Es la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno, en donde quiere decir, en reducidas palabras, que a mayor este DBO o DQO, eso quiere decir que hay un mayor tipo de bacterias que van a necesitar que se utilice para biodegradar o degradar el lacto suero dentro de los sistemas ambientales, ya sea agua o tierra. Eso quiere decir que cuando es alto, DBO o DQO, es mayor su contaminación. Entonces, tanto las aguas residuales como el lacto suero que salen de la industria láctea, son contaminantes por la cantidad de carga orgánica que estos tienen y lo que implica que la naturaleza al final tenga que trabajar como que el doble para descomponerlo. Entonces, ya se genera una contaminación. Entonces, estas aguas tratadas, como les dije, todos los efluentes que salen del proceso, pueden servir como agua para propiedades de palizaque, o sea, para riego, o como para usos no alimentarios. ¿Qué otros usos se pueden hacer? Calentadores, las torres de desplazamiento, incluso en algunas oportunidades nosotros, una industria en la que yo estuve haciendo trabajo, bueno, trabajé y también hice investigación, usábamos el agua para la parte del proceso, para la parte de servicios higiénicos, no para duchas, sino para los servicios higiénicos, también para los calentadores. Entonces, sí hacíamos una circularidad del agua, porque la demanda de agua que nosotros utilizábamos durante nuestro proceso, que también es un proceso de reaprovechamiento de residuos orgánicos, nosotros generábamos esta circularidad para lo que es el agua. Si bien es cierto que los residuos orgánicos tienen alta materia orgánica, como su propio nombre lo dice, el tratamiento también es un poco costoso en algunos casos, dependiendo de la industria, pero sí se puede aprovechar. Si bien es cierto, en algunas visitas que yo he hecho, dicen, sí, estamos regando con suero, y los cultivos están creciendo hermosos. Sí, pero ¿qué tratamiento les están dando a ese suero? ¿Han verificado que realmente no esté contaminando el suelo? ¿Han verificado que realmente ese lactosuero no se conecte a canales de agua? Ese es el tema. O sea, si bien es cierto, es una buena solución reaprovechar, también tenemos que tener conciencia de qué tratamiento se tienen que hacer previo al uso de estos efluentes, ya sea el agua residual del proceso o del lactosuero. Entonces, hablando ya un poco más del lactosuero, si bien es cierto, el reaprovechamiento se puede hacer en artesanal, también se puede hacer a nivel industrial. ¿Por qué no se puede hacer todos los productos o todas las oportunidades, los productos de valor en todos los niveles de la industria? Porque como les comentaba, una quesería artesanal, uno no cuenta de repente con el volumen suficiente para satisfacer un mercado de proteína de leche, o dos, no cuenta con la infraestructura, no cuenta con el equipamiento para que se puedan hacer unos productos de mayor valor. Sin embargo, sí se puede hacer a escala artesanal algún tipo de reaprovechamiento, como son, por ejemplo, lo que vienen haciendo en Cajamarca. Y creo que también en algunas, en algunas que serían unidades productoras y plantas de la libertad y de otras regiones, es reaprovechar el lactosuero para el uso de productos como helados, yogur, confitería, otros están haciendo ricota, ¿no? Pero eso también, ¿cómo se aprovecha? porque el lactosuero ayuda a que el producto tenga mayor cantidad en cuanto a producción, pero el costo también es menor, porque ya estás reaprovechando un residuo que te estás generando, que te estás usando tú como insumo, ¿no? Por ejemplo, que me permitan decirlo, aquí en Sierra y Selva, el panquecito que promocionaron el año pasado, tiene dentro de su composición el lactosuero, ¿no? Como su ingrediente. ¿No? Entonces, se utiliza también bastante para confitería, panadería, ¿no? También utilizan mucho para lo que es el alimento animal. Lo que es el alimento animal, entonces, lo utilizan básicamente para la alimentación de cerdos. Entonces, yo personalmente he trabajado en el reaprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de alimento de cerdos, en donde nuestros productos residuales más requeridos era, uno, el lactosuero por el alto contenido de proteína, el alto contenido de calcio y minerales, también era con la mezcla de frutos secos, ¿no? Porque los frutos secos también aportan mayor valor nutricional para el alimento final que nosotros requeríamos. Lo que nosotros hacíamos era recolectar de distintos puntos de Lima, ¿no? Este, tanto de universidades como de restaurantes, de colegios, en cualquier punto donde había un comedor, una cocina, se recolectaban los desperdicios de alimentos, estos se iban a la biofábrica, se procesó, se tenía un proceso y se obtenía una biomasa que al final nosotros lo convertimos en un alimento para el animal, ¿no? Si bien es cierto, la industria está acostumbrada a procesar distintos alimentos, pero uniformes en su mayoría en cada línea de producción, para nosotros fue todo un reto, ¿no? Porque eran texturas diferentes, composiciones diferentes, tamaños diferentes, entonces sí fue bastante complicado para nosotros en el encontrar la tecnología necesaria para poder producir hasta hoy que ya es una super planta, ya no formo parte de ellos, pero ha sido bastante gratificante trabajar ahí porque aprendí mucho sobre esto de economía circular, ¿no? Entonces, estos procesos ya generan un valor agregado, ¿no? Ya generan un valor agregado y sobre todo que están reduciendo así la generación de residuos orgánicos, ya que normalmente se reaprovechan, se reciclan o se reutilizan más o menos el 4% de los residuos orgánicos generados. Esto quiere decir más o menos de 100 kilos, solo 4, se están reaprovechando, ¿no? Otras opciones también son que están haciendo bastante son bebidas carbonatadas, bebidas fermentadas también, que son bebidas probióticas y cerveza también de suero artesanal para los que gustan. Otro producto bastante atractivo y que está en potencia también es el cultivo de kefir y mantequilla de suero. Eso es básicamente a escala un poco más artesanal y la escala ya un poco más industrial es la biomasa microbiana que es para el consumo humano que básicamente trata de un insumo probiótico, ¿no? Para la industria de alimentos. Los cultivos iniciadores también pueden salir a partir del lactosuero que sirve para la producción de ketos y para la maduración de ketos también, ¿no? Otras son las bebidas funcionales. ¿Por qué funcionales? Porque por su alto contenido de proteína que es lo que normalmente lo utilizan entonces también para formulaciones lácteas y obviamente el ácido láctico y en otros casos también reaprovechan la lactosa, ¿no? Entonces si bien es cierto el lactosuero se puede reaprovechar para todo lo que les acabo de mencionar hay dos tipos de lactosuero generados tanto el dulce como el ácido. no ambos sirven para todos los productos de valor ya que el lactosuero dulce se obtiene de un pH similar al de la leche ¿no? De 6.5 aproximadamente asemeja más o menos ese valor y este se obtiene del uso adecuado. En cambio el lactosuero ácido si tiene más o menos un pH de 4.5 y este se obtiene de la emisión del hidrólisis de la caseína o sea del rompimiento de la proteína por medio de ácidos orgánicos ¿no? Que normalmente dependiendo mucho del tipo de 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 queso y de producción que se haga dependiendo del tipo de producto que se haga de obtener el lactosuero o ácido o dulce ¿no? Este también se está haciendo mucho lo que es este biogás y esto es no solo con el lactosuero sino con la composición o con la unión de las heces de los animales ¿no? Que es lo que aporta este de nitrógeno y algunos otros gases para que se pueda formar el biogás ¿no? Los biocombustibles también eh pero eh nosotros o bueno yo que fui parte de una investigación de de biogás a a partir de fluentes orgánicos y heces de animales eh tuvimos algunos inconvenientes ¿no? Entonces esta investigación la hicimos más o menos en el 2019 si fue prepandemia en donde el biogás si bien es cierto se genera pero eh no todas las máquinas aceptan ese ese gas porque los componentes de un gas natural de un biogás o de otro biocombustible son diferentes entonces eh igual pasa ¿no? este un carro funciona con combustible pero no todos funcionan con petróleo no todos funcionan con gasolina sino cada máquina es específica y funciona con el combustible adecuado entonces si fue uno de los limitantes si hubieron este equipos si pudimos este generar energía a raíz del biogás si es cierto eh teníamos más o menos eh 24 horas por día de la generación más o menos de de biogás de ciento si ciento 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 toneladas de biogás más o menos estaba este la producción para un mes usándolo 24 24 horas al día ¿no? entonces eh si teníamos limitantes si es bastante interesante toda esta producción eh si ayuda el actosuero pero si tenemos que saber enfocar y guiar por ejemplo hay algunos productos de valor que están haciendo a nivel artesanal eh si bien es cierto es interesante pero hay que buscarles también el mercado ¿no? porque si nosotros no podemos reproducir cosas que al final este en vez de favorecer van a hacer nuestra limitante no les conseguimos un mercado al final hacen por ejemplo ¿no? hacemos el queso ricota ya acá usamos el actosuero porque es lo que normalmente sale ese es el queso que sale del actosuero hacemos el queso ricota y al final no tenemos un mercado y ese producto ¿en qué termina? en un desperdicio ¿no? entonces este todo eso se tiene que evaluar si bien es cierto hay productos de alto valor también tenemos que ver el mercado para ese tipo de productos en mi experiencia por el paso de este mundo de la economía circular hay muchísimas muchísimas más oportunidades de las que yo les estoy mostrando aquí hay muchísimas más investigaciones porque se está haciendo por ejemplo bioplásticos biophils a raíz del actosuero que al final dependiendo cómo avancen este tipo de investigaciones ya hay investigaciones en Europa se está haciendo también bastante de eso en Colombia también en donde de repente se pueda ese biofilm puedan convertirse también para nosotros o bueno para la industria láctea un producto para nuestros empaques nuestros envases porque bien si bien es cierto nosotros producimos y tenemos toda la responsabilidad del mundo pero también nosotros tenemos un residuo generado ya en el consumidor final que cuáles son nuestros empaques nuestros botellos de plástico si bien es cierto y ahora hay con menor uso de plástico para las botellas hay menor uso de plástico para ciertos envases hay este hecho un paquete etcétera si hay que saber cómo es que al final nosotros vamos a reaprovechar todos esos residuos que no solo se generen dentro de nuestra producción sino también en el consumidor final este espero que que realmente les haya sido provechoso pasamos Pablo a las preguntas porque sé que va a haber muchas preguntas es un tema bastante amplio que me gustaría detallar paso a paso cada uno de los de los productos de valor que se generen a raíz de esto no solo del actosuero sino a raíz de las heces de los animales a raíz de las aguas residuales porque las investigaciones son grandes yo he sido parte de muchas investigaciones de economía circular gracias a al apoyo de CONCITEC me encantaría detallarles cada una pero nos quedaríamos como unos tres días por aquí tratando de de entender cada uno de los procesos pasamos a las preguntas ¿cómo estás? nos dicen ¿hay experiencias de empresas nacionales o extranjeras que estén reutilizando el agua o el actosuero actualmente? como les comenté inicialmente en Cajamarca se está reaprovechando el actosuero a nivel artesanal en los productos como son helados como son yogur están haciendo también queso ricor ¿no? eso este gracias a al apoyo de de algunas entidades allá en Cajamarca están haciendo ese tipo de de productos y también este en algunas otras regiones están haciendo lo que es el kefir ¿no? que también tengo entendido que en Cajamarca lo están lo están impulsando usted comentó que en algún lugar se estaba usando el actosuero como parte del agua de regadío en cultivos pero además también comentó de que podría existir la posibilidad de contaminación gracias a esta actividad ¿en qué motivos o en qué circunstancias se da esta? a ver si entiendo un poquito su pregunta si se está usando no es que se haya hecho una investigación para el uso pero en algunas de mis visitas para conocer la realidad de cerca de cada uno de los productores de la parte láctea muchos me comentaron que estaban usando el actosuero para regar los pastos ¿no? pero si realmente hay estudios donde se nota que se ha evidenciado que el actosuero y todo lo que es influentes con alta carga orgánica al final son contaminantes para el medio ambiente por la cantidad de demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno que estos poseen ¿no? y lo cual afecta a la naturaleza porque como le expliqué inicialmente esto requiere que la naturaleza gaste el doble de energía para poder descomponer esa carga orgánica que se necesita porque la naturaleza es súper simple ¿no? la naturaleza no utiliza más energía de la que necesite y en la naturaleza como tal no se generan desechos porque todos los desechos que se generan realmente se reaprovechan dentro de la misma naturaleza básicamente es por eso que el lactosuero sin previo tratamiento sin previo control no se recomienda en el uso de del regado de de cultivos ni pastos y mucho menos este desechar directamente a las canales de agua ¿no? porque la ley este actualmente ampara que las grandes industrias y también las pequeñas deberían tener un tratamiento para este para este subproducto usar lactosuero en la producción de yogur ¿está bien? sí lo están haciendo como les comenté en Cajamarca están haciendo el yogur con una parte de lactosuero no es que usemos el lactosuero en su totalidad porque si bien es cierto las las bacterias que nosotros usamos para el yogur necesitan cierta cantidad de proteína cierta cantidad de de lactosa para poder descomponer y realmente formar el yogur que nosotros actualmente conocemos ¿no? pero sí una dosis de lactosuero es como como por ejemplo cuando quieres hacer un pan de no sé un pan de linaza por ejemplo entonces no vas a sustituir 100% en la harina porque necesitas del gluten de la harina de trigo entonces utiliza 70-30 60-40 ¿no? lo mismo pasa con el lactosuero no es que sustuya la leche pero sí es un es un complemento que ayuda a que la producción sea mayor pero el costo sea mayor la estadística con los datos mencionados sobre los residuos en la cadena láctea ¿dónde nos podemos encontrar? ¿existe esta información tabulada tratada? sí, claro toda esta esta información ha sido sacada de la FAO de los años 2021 a la actualidad así que si googlean pueden encontrar estos datos ahí en la información de la FAO si necesito almacenar suero ¿necesito cadena de frío? claro ¿por qué? porque es un producto es muy similar a la leche como les decía más o menos el lactosuero es en calidad o nutricional es del 50 al 55% de la leche es como es un producto también perecible por ende va a necesitar mantener sus componentes y se va a necesitar una cadena de frío no tanto como la leche de repente no con tanta delicadeza pero sí sí va a necesitar una cadena de frío sobre todo para mantener algunos componentes de la leche acá le transmito un comentario que nos hacen y dice bueno acá se pasó ¿qué opina del queso que se hace con leche cruda? uno y luego la segunda ¿qué medida podemos tomar respecto al suero salado? ya que el proceso de la elaboración del queso tipo paria pasteurizado tiene este tipo de suero lamentablemente dentro del Perú no tenemos la calidad de leche que se quisiera para poder utilizar una la leche sin pasteur si bien es cierto que es la pasteurización la pasteurización es la que garantiza que ciertos patógenos que se puedan encontrar en la leche mueran para eso se hace la pasteurización ¿no? entonces estos patógenos lo que lo que generan si es que no son este eliminado enfermedades ¿no? entonces no va a salir un producto de la calidad necesaria yo sí recomendaría que si bueno si tienes ya tú una parte industrializada bien automatizada una alimentación diferente una inoculidad a uno pues de repente no podrías usar la pasteurización pero en la parte este yo creo artesanal es importante la pasteurización ¿no? incluso las grandes industrias están pasteurizando siempre básicamente como les decía la pasteurización es un este es un método de de esterilización o de descontaminación que garantiza la inocuidad del producto en cuanto al suero salado no 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 sé a qué se refiere pero si hay un suero dulce y hay un suero ácido el suero ácido que normalmente es el que se genera a partir de pariopoli que utiliza ácidos orgánicos para su elaboración si se puede reutilizar para ciertos tipos de productos de valor como son los que había comentado biomasa como probióticos las bebidas funcionales las fórmulas lácteas que también es bastante bastante requerido en el mercado internacional por ejemplo la proteína de suero obtenida obviamente lactosuero es un consumo bastante demandado en la industria de alimentos sobre todo en la industria deportiva porque la proteína del suero sirve como un sumo para esas proteínas tan famosas que nosotros vemos que usan los deportistas los que se van al gimnasio los chicos así su perfil son los que usan ese tipo de proteínas y normalmente no son nacionales la mayoría son importadas y básicamente uno de los insumos principales es la proteína de lactosuero que trae ahí la caseína como bien lo comentaste es un tema sumamente complejo y largo y novedoso pero lastimosamente tenemos un tiempo acotado entonces quiero comprometerte Natalie a tener una segunda parte para seguir tocando este tema con los productores que además me piden por favor si es posible dejes en el chat tus datos ya que quisieran tomar contacto directo contigo para consultas ya personalizadas saludos a Bamba Marca Marca un gran saludo y abrazo a Gisela Chumpen que está conectado con nosotros desde el norte del país como habrás visto se ha generado un gran gran interés en este tema así es que vamos a hacer una segunda parte espero contar contigo Natalie si de todas maneras yo gustosa siempre de poder participar y de poder ser parte de este intercambio de conocimientos perfecto entonces estuvimos el día de hoy con Natalie Cometanz desde la sede de la libertad cierre y selva exportadora una vez más muchísimas gracias Natalie gracias a todos ustedes y de verdad espero que haya sido de mucho beneficio esta no tengas duda de hecho que así lo ha sido una vez más gracias a todos los que han estado con nosotros el día de hoy los invitamos a completar la encuesta que esté en el cuadro de chat los invitamos a visitar nuestro perfil de Facebook cierre y selva exportadora donde podrá tener conocimiento sobre las actividades que venimos realizando en las regiones del país y además nuestro próximo encuentro virtual al cual ustedes ya están invitados cierre y selva exportadora ahora agromercado como parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú agradece su participación este evento del día de hoy ha concluido ponle ponche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú conmigo Gracias.